¡Suscríbete al canal! Bueno, el día de hoy les voy a dejar una receta de unas ricas costillitas en salsa verde con nopalitos, picosita para curándole a gusto y vamos a acompañarla con unos frijolitos. Así que, saludos mi gente, los invito a suscribirse a los que no lo han hecho. Ay wey, ando medio crudón. Denle like al video si les gusta. Ahora, ahorita en un momento les voy a mostrar los ingredientes y les voy a estar diciendo paso a paso como es que yo hago estas ricas costillitas. Saludos mi raza y cúrensela porque está cabrón andar grudo, aguantarse. ¡Ánimo! Aquí están los ingredientes que vamos a utilizar para estas ricas costillitas de puerco que vamos a hacer. Yo para eso tengo aquí tomatillo. Yo luego también le voy a poner dos jitomates y dos chiles verdes opcionales. Y voy a ocupar ajo, cebolla, cilantro y aquí ya tengo cocidos nopalitos que también los voy a poner para que agarren más sabor. Aquí tengo mis costillitas y ahorita voy a cortar. Así que esto vamos a llevarlo acá a la lumbre, donde yo ya tengo aquí agua calentando. Así que aquí vamos a poner todo. A ver, ahí está. Bueno, aquí está todo. Aquí me puse un pedazo de cebolla, los dos dientes de ajo. Vamos a esperar a que se cosa. Y acá tengo cociendo frijolitos. Para acompañar estas ricas costillitas. Bueno, yo aquí ya tengo mi licuadora. Ya tengo todo lo que puse a cocer. Ya está cocido. Así que vamos a poner todo aquí adentro. Que viene siendo el tomatillo, los dos jitomates, dos dientes de ajo que puse a cocer y un pedazo de cebolla. Así que todo esto va para adentro. Y pues lo voy a poner casi todo el agua donde lo cocí. A último voy a estar viendo como queda de espeso. Y aquí mismo le voy a poner otro diente, pero crudo. Y otro pedacito de cebolla cruda. Y el manojito de cilantro. Vamos a con un poquito a sazonar con un poquito de orégano. Darle un poco de sabor. Tengo pimienta. Y vamos a ponerle una cucharadita de sal. Y ya en último vamos a estar rectificando lo que es la sal y los sabores. Así que vamos a llevar esto a licuar. Y ahorita les muestro como quedó la salsita. Aquí está la salsita. Como quedó. Nomás que la probé de sal. Y le hace falta sal. Así que yo le voy a poner un poquito de de consomé de pollo. Le voy a poner una cucharadita de consomé de pollo. Porque le hace falta sal. Y para que agarre más sabor. Aquí ya quedó la salsita riquísima. Con ese toque último de de consomé de pollo. Quedó de buen sabor. Así que esperar que estén las costillitas. Bueno, yo aquí ya tengo mi costilla. La lavé. Así que ahorita voy a soltar agua. Voy a dejar que suelte toda el agua y se cosa un poco con eso. Para después pasar a dorar. Yo lo voy a sazonar. Le voy a poner sal de ajo. Y le voy a poner pimienta. Es todo. Ya después en la salsa voy a ponerle sal. Así que aquí vamos a tapar y dejar que suelte toda su agua y se cosa primero. Ahorita les muestro lo que sigue. Bueno, aquí ya toda el agua se terminó, se evaporó y aquí está soltando su propio aceite. Así que yo no lo voy a poner más. Con ese mismo que está soltando, con ese mismo lo voy a dorar. Ya que estén doraditas se las muestro. Bueno, aquí ya cambiaron de color, ya están doraditas. Voy a retirar lo que es el exceso de grasa. Voy a dejarle poquita porque voy a poner un poquito de cebolla todavía. Bueno, ya retiré desde poquita. Sí salió un poco. Entonces lo que yo voy a hacer aquí para dar un poco más de sabor voy a poner esta cebollita que esté ahorita y le voy a poner la salsa ahorita que esté la cebollita. Bueno, aquí está la cebollita ya bien citronada. Así que aquí tengo yo los nopalitos los voy a poner para guisarlos para guisarlos un poquito. Y ya por último le estoy poniendo la salsa. Pero voy a dejar un ratito o tres minutos que se guise un poquito. Bueno, aquí está ya todo listo. Vamos a ponerle la salsita que hicimos de un principio y yo ahora sí que agarre sabor. Ahí quedó. Así que vamos a dejar que irba unos 10 minutos, 15 que agarre todos los sabores. Se mira riquísimo. bueno, así quedó este rico patillo, las costellitas, frijolitos, quesito, un chile de amor, ahí tiene un pedacito de aguacate. Entonces, ahorita vamos a probarlo con un toque de limón al aguacate y a las costellitas nomás. un toquecito. Vamos a probar. Vamos a probar. Dicen que todo sacrificio tiene su recompensa. Así que con permiso. Tengo una doradita ya. Vamos a probar los frijolitos junto con la salsita. El quesito y todo. Miren, se mandaba cayendo. Primero frijolitos recén cociditos con su quesito. Esto ya está temblando. Miren. Mmm. Mmm. ¡Wow! Está riquísimo. La salsita quedó una chulada. Otro más y ya. Mmm. ¡Wow! Mmm. ¡Muñita! ¡Qué rico! Voy a asayunar ahorita. Bueno. Vamos a bajar un poquito lo enchilado. El chilillo está un poco bravo. Que pasen un feliz domingo. Los invito a suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Así que los veo en el próximo video. Hasta pronto.